Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Avanzando con Rubén. El día de hoy estamos en el nuevo mercado de Northfield, Minnesota, con personas que decidieron emprender su pequeño negocio. Este mercado se caracteriza por vender cosas hechas a mano, artesanales, directas de los artesanos de México y muchas de ellas hechas con las manos de las artesanas de aquí de Minnesota, que vinieron a este país con un sueño y lo están logrando. Decidieron realizarlo, reunirse, juntarse y comprometerse. Y están en este mercado local de Northfield, Minnesota, por tres semanas antes de Navidad. Tres fines de semana seguidos en esta Navidad para que usted pueda ir a buscar un producto que necesite, algo que quiera regalar, un regalo especial para esa persona. Están aquí en Northfield, Minnesota, en este programa vamos a conocerlas y van a conocer lo que ellas traen para nosotros. Digo para nosotros porque nosotros podemos venir a este mercado y comprar algo. Se las presento. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, en el mercado local, en el nuevo mercado local. Entonces, estamos aquí en Northfield. ¿Tú vives aquí en Northfield? Yo vivo aquí en Northfield. ¿Y qué vendemos? ¿Qué vendes tú? Ah, vendemos blusas artesanales de Oaxaca, de Chiapas, vendemos moños, pulseras, muñequitas, gorros, lapiceros, monederos, todo hecho en México, en diferentes partes. Diferentes estados. Diferentes estados. ¿Y tú vendes prácticamente todo el año? Pues ahorita que hemos empezado, vendimos la vez pasada, antes de la pandemia, en la biblioteca, en el mes de la hispanidad. Y ahorita pues es el primer día que se abre el mercado local. Entonces, esperemos que sigamos. ¿Y aquí vamos a estar todos los fines de semana del mes de diciembre? Eh, son tres semanas. ¿Tres semanas? Este fin de semana, el próximo y el próximo, o sea, tres. Ok. Y si se me antoja algo que no tienes, ¿me lo puedes conseguir? Claro que sí. Ok. ¿Y esas de dónde vienen? Esas son de México. De México, ok. Ok, perfecto. Y veo que tienes llaveros por ahí también. Llaveros. Ajá. Este. Ok. También es de la misma. Ajá. Muñequita. Lapiceros de Jarochos, porque soy de Veracruz. Ah, ok. Y solo Veracruz es bello, ¿verdad? ¿De qué parte Veracruz? Eh, yo soy de Cuitláhuac, Veracruz. De Cuitláhuac, Veracruz, ok. Entonces, lo único que tienes de Veracruz son los lapiceros. Los lapiceros, los moños, este, todo lo que son estos centros de mesa navideños. Ajá. Eh, servilletas hechas por personas de ahí de mi pueblo. ¿Por artesanos de Veracruz? Sí. Ok. Ajá. Todo eso se ocupa, o las ocupamos para tortillas, o para tapar el pan, o para un centro de mesa. Ok, perfecto. Sí. Ahí me encuentran en el Face como les quise a Dana. Ajá. Para servirles y cuando usen, aquí los esperamos. ¿Y también lo que quieran conseguir contigo en el Face? Claro que sí. Ajá. Solo que me hablen por teléfono o que me busquen en el Face. ¿Tienes algún número de teléfono? Mi teléfono es el 651-775-1203. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica, este, ¿qué es lo que vendes hoy aquí? Ah, hoy vendo artesanía. Ajá. Directa desde la gran ciudad de Puebla. ¿Y estos veo que son como tipos de aretes más que nada? Es, hoy haría, es aretes, es pulseras y también hay collares. Ajá. Ahora, ahora. Ok. Ajá. ¿Y dónde te encontramos? Si queremos, después de que no estemos aquí en el mercado, aquí en Norfield, este mes de diciembre, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, yo vivo en Fervo. Ok. Y, pues, ahorita no tengo ningún negocio, solo en mi casa, pero me contactan por Facebook. Y en Facebook, ¿cómo te encontramos? Como Verónica Sarmiento. Sarmiento. Sí, ahí me pueden contactar y también, también estoy vendiendo otras cosas, pero, por ejemplo, son gelatinas, entonces, aquí no puedo traer gelatinas, pero, pero ahí igual es. O sea, que si necesitamos ahorita una gelatina para Navidad, tú eres la persona a quien buscar. Sí. Ok. Y es una gelatina artesanal, no es la típica. A ver, descríbemela, ¿cómo artesanal? Ah, es hecha, es floral, así le dicen encabezicada, entonces, tiene… O sea, son diferentes colores. Sí, ajá, por ver. Ajá, entonces… ¿Y son de leche o de agua o…? Ah, son de leche, hay algunas de agua, pues, hay variedad. ¿Y si te quedan ricas? Muy ricas. Ok. Ahora, ¿hay algún número de celular en caso de que a alguien le interese alguna gelatina o alguien se interese por una de estas joyas que vendes aquí? Sí, mi número de teléfono es 537-491-8719. Ok. Hay muchas, muchas variedades, colores y muchos, este… también los precios varían, los colores, los modelos, hay, hay mucho. Perfecto. Sí. Y todo esto viene de Puebla, México. Sí. Ok. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandra Hernández. Alejandra, ¿vas a estar aquí en el mercado este nuevo de Northfield todo el mes? Primeramente Dios que sí. Ok. ¿Y qué es lo que te dedicas tú a vender? Bueno, en mi tiempo libre yo me dedico a vender cobertores para bebés, sábanas de diferentes tamaños, cortinas, perfumes de diferentes marcas y oro, un sistema de apartado. Ok. Y también las cobijas, cobertores, cortinas, todo eso. Cortinas, cortinas, diferentes… Si no lo tienes a existencia lo puedes conseguir, lo puedes ordenar. Lo puedo conseguir, sí. Me mencionabas que tenías un catálogo también de eso. De cortinas, cortinas, cobertores para cocina, para sala, para diferentes cosas. Ok. Y tú, ¿en qué ciudad vives? Yo vivo en la ciudad de Fairwood. Fairwood, ok. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y en mi Facebook me pueden encontrar como Alita Carrillo. Alita Carrillo. Alita Carrillo. Mi número de teléfono es 507-384-1211. Y también en mi hogar me dedico a vender gelatinas de queso, cremosa de piña. Y si a alguien se le ofrece champurrado para ahorita en un tiempo de Navidad, me pueden hablar. Ilústrame, ¿qué es la… qué dijiste de piña? Cremosa de piña. Cremosa de piña. ¿Qué es la cremosa de piña? Gelatina con pedacitos de piña preparada con crema. Ok. Crema y gelatina de agua preparada con crema. Y también vendo la gelatina de queso, queso philadelphia. Ok. También sobre pedido, para cumpleaños, fiestas, todo. Sí, para cumpleaños, fiestas. También las encapsuladas de fruta. ¿Qué es una encapsulada de fruta? Gelatina encapsulada de fruta, diferente fruta, fresa, uva. ¿De dónde eres originaria? Soy originaria de Abrucica, Veracruz. De Veracruz también. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Algo más que quieras anexarnos? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosa Elizabeth Andrade. Ajá. Y vendemos Tupperware, dijiste. Sí. Soy consultora de Tupperware, mexicano y del de aquí. Ok. Cuento con una página en Facebook. Ajá. Por si me gusta escribir. Mi nombre es Rosa Elizabeth Andrade. Ajá. Los tamales, los bols grandes. Sí. Y en tu página de Facebook te encuentran con tu nombre. Sí, con mi nombre. Rosa Elizabeth Andrade. Así todo completo. Sí. Ok. ¿Hay algún número de celular? Sí, mi número de teléfono es el 507-508-8046. ¿Y tú vives en qué ciudad? Me encuentro en la ciudad de Fairball. Fairball también. Fairball. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Taide. 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 Sí. Ok. Taide, ¿qué es lo que estás vendiendo hoy aquí en el mercado? Ahorita estoy vendiendo velas de cera de soya. Ajá. Como están viendo, tengo de diferentes colores y de diferentes aromas. Ajá. Entonces, este, pues, siento como que está muy bien, las pueden ver. Esta es de menta. Ajá. Y este, y tengo de, como les digo, de diferentes, de diferentes olores, aromas. ¿De dónde te nace la idea de hacer tú tus propias velas? Ah, pues, porque yo quería yo experimentar en hacer, a ver qué talento tengo y quizás digo, a lo mejor puedo hacer velas o jabones, como que me incliné más en esto, entonces quise experimentar en hacer, porque es la primera vez que las hago, quise experimentar para ver cómo me funcionaba. Ok. La idea de las aromas, ¿de dónde las sacaste? Ah, pues. ¿O por qué estas aromas? Sí, agarré estos aromas porque como vi como los colores eran como, empecé primero con los colores y luego dije, oh, este color va a este aroma. Ok. Como que me fui primero con los colores. Como que me gustó mucho tener colores llamativos. Ajá. Ajá, porque es fácil hacer velas blancas, pero dije, voy a hacer colores llamativos. Y entonces de ahí ya influí el aroma. Te encontramos en Facebook como, ¿qué nombre? Como Tayde López. Tayde López. Ok. Y me estabas diciendo que esta es la primera vez que saliste a vender algo. Sí, sí, por lo regular yo participo más en la comunidad, como en grupos sociales y todo eso, pero no me dedico a vender. Entonces, quise, como estaba abierto esta oportunidad del mercado, entonces quise aprender. Dije, bueno, voy a tratar de vender algo que yo pueda yo hacer. Entonces, por eso inicié con esto. Ok. ¿Cuál es su nombre? Elín Pérez Sandoval. ¿Y el de usted? Y el mío es Rocío Pérez Sandoval. Rocío Pérez. Ok, ¿son hermanas? Somos hermanas. Ok. Entonces, como hermanas se pusieron a vender cosas. Sí. Sí. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos follería de artesanal, follería de plata 9.25, traida de México, Distrito Federal. Este es oro laminado. Uh-huh. Tenemos también sopa artesanal, bolsas, vestidas, vestidas, yonca. Ok. Y también vendemos jabón, ya para Imericay. Ajá. ¿De dónde están? ¿En qué ciudades viven? Bueno, venimos de México, Distrito Federal. Ajá. Vivimos aquí en Norfio. En Norfio. En 97 Viking Terras y 108 Viking Terras. Ok. Y las encontramos en Facebook, si queremos más cosas, ¿en dónde? No, no tenemos, ahorita no estamos subidas en redes sociales, pero sí nos pueden hacer una llamada al teléfono de mi hermana o al mío. El mío es el 507-398-5663. Ok. ¿Y el mío? El mío es 507-581-2735. Ok. Estos artesanales, ¿de dónde vienen? Vienen de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. De el Zócalo de la Ciudad. Ajá. Hay muchas personas que se dedican a hacer cosas artesanales. Sí. Entonces, también es comprado de ahí, de la Ciudad de México. Ajá. ¿Y toda esta ropa? Viene de diferentes lugares. Viene, puede ser de Oaxaca, de donde más venden su ropa, de Chiapas. Ajá. Entonces, es variado. Perfecto. Sí. Y pues sí pedimos el apoyo de la gente, tanto latina como anglo, porque nosotros también queremos crecer en este país. Sí. No queremos estar siempre nada más en el lugar oscuro. Ajá. Queremos que la gente nos conozca y que somos gente que venimos a trabajar, no a robar. Ajá. Y pues sí pedimos el apoyo de todos para que esto siga creciendo y se vuelva a ser de todos los años. Perfecto. Muchísimas gracias. También está invitada para todas las personas que quieran y estar integrados también en el negocio. Sí, puede venir quien quiera porque esto está abierto. Sí. Lo que queremos es que aquí, que es un pueblo alejado de la ciudad, queremos que crezca. Este pueblo tenemos muchas ayudas, como el presidente de aquí, el alcalde y todos ellos están muy unidos con la gente latina y anglo. Ajá. Gracias. Pues ya conocieron algunas de ellas y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en esta página de Facebook y los invito a que le den like también a la página de reportes365.com que son los que nos están trayendo las noticias locales, aquí en Minnesota, en español. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.